Este inquietante video sin fuente conocida fue compartido en TikTok y algunas personas especulan que su creador original podría ser ni más ni menos que el popular cazador de fantasmas de Jordania, Ghost Hunter Ayabskaz Muella, a quien ya he destacado en varias ocasiones. Sin embargo, no he podido encontrar el video original para poder verificarlo. A pesar de eso, el corto video sin duda es muy inquietante. De nombre de Dios me ha pensado en algo. ¿Han? ¿Somigas de la violencia? Se la 선생님. ¡Hallo a Dios! ¡Hallo a Dios! ¡Gracias! Las imágenes muestran una escena donde el rostro de una mujer se ve mirando a través de la rendija de una puerta, la persona que está grabando rápidamente corre alrededor de la puerta, pero no hay nadie allí. Algunos creen que el rostro podría pertenecer a un yin, una entidad siniestra que cambia formas que parece estar jugando con este explorador, se trata de un yin capturado en cámara pues todo un elaborado engaño, la decisión queda en tus manos. Josh y Seth Foreman, dos investigadores paranormales y hermanos conocidos por su canal de youtube paranormal nightmare tv series, son contactados por una mujer llamada Cheryl. Cheryl cree que un demonio está destruyendo su vida en una serie de eventos trágicos. Primero su padre falleció y poco después su prometido tristemente se llevó la vida de sus dos hijos, Cheryl ahora se encuentra completamente sola y vive en condiciones espantosas en un vecindario muy peligroso. Luego los hermanos Foreman afirman que en sus 17 años de experiencia nunca han enfrentado un caso tan trágico y peligroso como este, a pesar de los riesgos deciden conducir hasta la casa de Cheryl para empezar a investigar. Una vez en la casa, los hermanos comienzan a comprender por qué ella cree que podría estar lidiando con un demonio. ¿Qué haces? Lemro de 아마 que wobbles todos los bar 이 Me voy a destruir todos los bar tak natacos Reciparse Me he visto Me he visto El hombre Es Hue Syn徽 greenhouse Mira ¿ kuros Ya Er Se kann ¿Cómo te llamas? ¿Quién es un p***? Creo que eres un p***. 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 Oh, no way. P***. 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 ebola a través de la spirit box, en esa conversación la entidad expresa odio hacia Dios y amenaza con destruir a Cheryl, la actividad paranormal se intensifica cuando Josh siente que algo lo agarra de la cadera, Singh también experimenta dolor en el estomago y decide tomar un descanso en el automóvil mientras que Josh continúa con la investigación durante el tiempo en que Josh esta solo en la casa se escuchan fuertes golpes y es tocado de nuevo, luego los hermanos intercambian lugares y continúan registrando respuestas inquietantes a través de la spirit box go to hell Sean holy f*** you f*** you oh you're f*** you oh my god I'm not going to f***ing hell you are you're going back where you f***ing came from holy s*** this is where I need f***ing Josh la entidad se muestra cada vez más hostil y amenazante haciendo que estos hermanos sientan que están tratando con un verdadero demonio, para concluir la investigación Cheryl se sienta sola en la casa y trata de comunicarse con lo que ahora creen que es un demonio, mientras tanto, los investigadores esperan fuera en el automóvil, lo que sucede a continuación los asusta profundamente oh 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 para siempre. Desde la investigación, Sherry afirma que ya no ha tenido problemas paranormales ni demoníacos en su hogar o en su vida. Casey Umayley, residente de Lemon, Illinois, tiene una gran pasión por los monos. Un día recibió un muñeco de un mono como regalo y se sintió muy emocionada, sin embargo su emoción se convirtió en terror cuando abrió la caja. Durante un breve momento, el inquietante muñeco de mono parece mirar directamente hacia ella. Casey asegura haber intentado todo para descartar lo que capturó con su cámara, pero no ha encontrado ninguna explicación. Después de esta grabación, el muñeco no ha causado más problemas. Por ahora, Casey lo mantiene con orgullo en exhibición en su hogar. ¿Pero qué harías tú con un regalo que hiciera esto? Comparte tu opinión en los comentarios. En este video, que lamentablemente no tiene una fuente identificada, se muestra una mujer sola en su casa que se encuentra en algún lugar de México. La mujer afirma estar experimentando perturbadoras actividades inexplicables en su hogar. Empecé a grabar porque hace unos días yo sentí que había algo. Realmente yo estoy solo ahorita, pero hace rato vi en ese cuarto como que una sombra. No sé. Vean, vean, vean. Ahí se ve algo. Ay Dios, yo realmente estoy solo. Vean, está completamente solo. Solo estoy yo. Vean, ¿se puede meter nadie aquí por la puerta? No, realmente estoy solo. Y debajo de la cama, de hecho, el espacio es muy... Vean. Ahí se alcanzó a verlo. Si pueden ver, yo estoy solo. No hay nada, no hay nadie. En casa. No hay nadie. De hecho, hace días yo compré este troll porque se supone que aleja toda energía negativa. Pero ya lleva varias noches pasando esto. En el video, la mujer se encuentra sola en su estudio cuando de repente escucha ruidos extraños. Al mirar no ve a nadie en la habitación, de manera sorprendente. La figura aparece nuevamente, esta vez fuera del dormitorio. La mujer se apresura a buscar por su casa, pero una vez más no encuentra nada ni nadie que explique la inquietante sombra. Lamentablemente, dado que el video no tiene una fuente identificada, solo podemos especular sobre lo que le sucedió a la mujer y la visita de su inquietante sombra. Desde arriba, una cámara de seguridad en la península de Sentai Chicoloa, México, capturó algo muy extraño en mitad de la noche. Música Música Se trata de una extraña figura que parece descender del cielo asustando a un grupo de perros mientras que cruza un estacionamiento, luego casi parece transformarse en una extraña figura negra. El metraje se volvió viral y muchos espectadores se preguntan ¿Qué podría ser esta forma tan extraña? Algunos especulan que podría ser algo paranormal o algo alienígena. La pregunta final es ¿Qué crees que es esta extraña figura captada en el cielo de México? La siguiente grabación pertenece al canal de youtube misterio jl, este youtuber junto a otros investigadores paranormales fueron a un cementerio y estando allí decidieron iniciar una transmisión en directo. ¿Por qué haces eso? ¿Qué es eso que está enfrente güey? Pocos minutos después todos notaron una figura alta y sombría en la distancia y aunque se muestran horrorizados por esto deciden continuar con su investigación, poco después notan una aparición que se mueve entre las tumbas la cual desaparece sin dejar rastro. ¡Era! ¿Eh? 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 ¡Oye! Oye! ¿Pero soy como un bastón güey? Sí, güey. Es lo que estoy diciendo. Yo vi algo bien feo, piñata. Yo tenía rato... Tenía rato... Hace mucho vi algo feo. Madre. ¿Lo viste? ¡Tómame! ¡Tómame! ¡Mira! ¿Qué es eso, güey? Creo que sí lo que acté, güey. ¿Qué es? Creo que sí lo que acté, güey. Es como un monje, güey. ¿Neta? ¿Qué monje? ¿Qué era? ¿Qué es? Es algo más feo, güey. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué viste, Fer? Yo acabo de mirar algo ahí, güey. Se miró, güey. Como que tenía cuernos, güey. ¿Neta? No manches, güey. Ya sea que la figura sea paranormal o no, debemos admitir que le causaría pesadillas a cualquiera. En un corto video publicado por el usuario de TikTok, This is what happened next, podemos ver un evento aterrador registrado por una cámara de seguridad. laar asegurado por una cámara de seguridad, En las imágenes se puede ver un incidente muy escalofriante, dos hombres están calmadamente de pies fuera cuando uno de ellos de repente es arrastrado fuera de la vista de la cámara por alguna clase de fuerza invisible, segundos después el hombre es arrojado de nuevo por esta fuerza invisible al interior del edificio, las imágenes definitivamente son muy escalofriantes y angustiantes, solo esperemos que ambos hombres se encuentren bien. El siguiente video fue publicado por el canal de youtube Eder Hernández, quien junto a su grupo de amigos fueron a un lugar embrujado. Ya hasta te dijimos, no andes en la orilla, papá. Cuidado. ¿Fue el roto plazo o qué fue? No sé, güey. ¡Pollo! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Allá atrás, güero! ¡Güero, güero! ¡Güero, güero! ¡No mames! ¡Vete a la verga! ¡Carnal! ¡Una silueta! ¡Aquí atrás! ¡No, no! ¿Qué? ¡No la di, güey! Güero, venía atrás de ti, te lo juro por Dios, güey. Aquí estaba, güey. ¡Estoy grabando arriba, güey! ¡Te lo juro por Dios que aquí estaba, Sira, güey! ¡Venía a Sira, güey! Si no, es que lo torcí y lo alumbré, güey. No sé si se grabó en esta madre, pero venía sobre ti, güey. ¡Una mamadita, Sira, güey! Verga, no lo sé, carnal. No lo sé, güey. Y eso porque escuché esa mamadita, güey. ¿No escucharon, güey? No, carnal. Yo escuché un madrazo, güey. ¡Arriba! No. Después del madrazo escuchó. ¡Mmm! 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 Verga, güey! Aquí estaba, güey. Ponte verga, por favor, güey. Póngase verga. Ya vieron que sí no puede atacar esa mamada. Carlos, ten cuidado, pa. ¿Cómo sigues? Ya, por favor. Pero si me ha dado ya todavía. Pues ahorita ya paramos, pa. Si quieres. Cuando tú ya sientas que ya no puedes, paramos, eh. ¡Mmm! 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 Verga, pa traer cadillos ahorita yéndote a buscar tú, Carlos. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué fue esa mamada? Aquí, aquí en las llantas, ¿verdad? Fue en las llantas, güey. Güero, fue ahí donde te pusiste mal, ¿verdad? Sí, güey. Ya, 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 ya. ¿Dónde? Al fondo, al fondo, al fondo. ¿De dónde, carnal? Allá irá, derechito, se ve un puntito rojo, ah. ¿Me viste que el plano ya paró? No, pero esa madre puede ser como una antena, ¿no? Quiero pensar que sí. ¿Puede ser? Sí. Esos puntos son una antena conectada en el cielo. ¿Sí? Sí. Bueno, es que sí también no se ve alto, güey. A la ventura. Sí, güey. Sí. ¿Quién sabe qué verga era esa luz, güey? Sí. Sí. Y es que sí está allá, güey. ¿Quién sabe qué verga? Cuidado con cacarlo, cuidado con cacarlo. Cuidado. Verga, 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 verga. Cuidado con cacarlo. Cuidado con cacarlo, güey. ¿Estás bien? No mames. Tú lo viste, cacarlo. ¿Qué lo hicieron, güey? ¿Qué fue eso? No mames. Vete a chingar a tu madre, güey. Cuidado, cuidado, cuidado. Vete a la verga, güey. Güey. Güey, la neta, sí me asustó, pa. No, no tame. ¿Qué? No tengo puta idea, carnal. No tengo puta idea, eh. No sé, te lo juro por Dios que no le tomé forma, pero sí vi a alguien parado ahí, güey. Te lo juro, machín. ¿Alguien? Sí, pero no era algo normal, eh. Güey, qué pedo con esa mamada, güey. ¿A dónde se fue, güey? No sé, güey. ¡Pollo! ¿Qué pedo? Yo no la vi. Yo estaba viendo para allá, para la antena, y yo volteé para ver arriba, pensé que era algo que venía sobre nosotros. Verga, güey. Primero escuché un sonido, güey, ensordecedor, así fuerte. De los que veníamos escuchando, pero como si los... ¿Qué? 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 Cuidado, carnal. Cuidado, cuidado, cuidado. Agárralo, agárralo, agárralo. Está desmayado, güey. Mames, escucho un bergatanazo, cabrón. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Aquí que me mojó algo. Ah, no. Pensé que era sangre. Mientras exploran, uno de ellos nota algo a un lado de uno de los árboles. Se trata de una escalofriante figura de rostro blanco que logra alterar al investigador considerablemente, pero inmediatamente corre por lo que no se logra obtener una vista más detallada de esta figura. Hasta ahora no se sabe si se trata de una entidad paranormal o de alguien disfrazado gastándoles una broma. El siguiente video fue publicado en el canal de YouTube Vol Etus, en donde podemos ver un evento muy interesante que fue grabado por accidente durante un paseo en el bosque. El siguiente video fue grabado en un viaje de internidad. ¿Estás bien? El siguiente video fue grabado. No hay gente que Schmidt se reunió. Termino de laercera. $20,000. Tobi. 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 Gracias por ver el video. Mientras la persona está a orillas de un río, se logra ver una figura transparente que se mueve enfrente de los árboles, pero hasta ahora no se ha podido encontrar una explicación para esta figura, puede que se trate de una entidad, un extraterrestre o quizá otra cosa. El siguiente video fue publicado por la usuaria de TikTok, Ataraxia. En las imágenes podemos ver un misterioso incidente en el cual una mujer anciana que no parece concordar con el entorno camina entre los rescatistas de la escena de este accidente de tránsito, algunos creen que se trata del espíritu de una persona que recientemente falleció o tal vez hay una explicación más sencilla. El siguiente video fue publicado por Brandon Novale y parece mostrar un verdadero misterio. En las imágenes, el cámara enfoca una luz brillante en el cielo. Lo que en un principio parece ser la luna, pero luego el hombre se enfoca al cielo del lado izquierdo revelando una segunda luz. En ese momento, se hace difícil determinar si alguna de estas luces son la luna, algunos espectadores creen que se trata de una puesta de sol que permaneció en el lugar. Otros se preguntan si tal vez se trata de un ovni, hasta ahora el misterio no ha podido ser esclarecido. El último video de hoy fue publicado por el canal de youtube Caza Sobrenatural, podemos ver a estos cazafantasmas de Brasil que van conduciendo hacia un puente embrujado. Este hombre que conduce, tiene que pasar por un largo camino de tierra en mitad del bosque y cuando llegan a su destino, sucede esto. En este punto ya falleció bastante personas y dice la luna también que un carrocero cayó allí, ¿no? Acabó morriendo y quedó assombrando el local. Entonces volcamos nuevamente. Mostramos la estradilla, Bisú, para que nos lleguemos. Ya está percorrido ahí la estradilla. Y el negocio aquí es bravo, ¿eh, Bisú? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar tenemos? Olhe solo el lugar que vivimos ahí. ¿Qué lugar tenemos ahí. ¿Qué tercer lugar, sí? Y vamos a hacer ese sprit box también, Bisú. ¿Qué? Hacer ese sprit box. ¿Qué es el martemano? ¿Qué es loco? Sí, no me desolí no. ¿Vio la luz que pescura la vida? ¿A dónde? Los ternos en la frente. ¿Qué es el martemano? ¿Sério, cara? ¿No vi? ¿No es el martemano? ¿No es el martemano? ¿Debe haber pecado, cara? ¿Qué es el martemano? 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 Mientras se acercan al puente, el equipo nota una misteriosa silueta en la ruta. Después de unos segundos sin hacer movimientos, la figura desaparece por completo. Después de buscar a la figura durante varios minutos, el equipo decide comenzar con la investigación, pero no parecen tener éxito. Sin embargo, cuando están a punto de irse, sucede algo. ¡Vamos a desligar la luz aquí, ya no hay como! Esta luz es solo apretando para desligar, no existe misura. ¿Está apagando para desligar? ¿Está apagando? ¿Está apagando? Es solo clicar, no hay como. Si no clicar no desligar. Fue muy real lo que vimos en la bonte. El apareció de nuevo. No hay misura que decir. ¿Está atrás? No. 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 No, no. Segura aí. No, no. No, no. No, no, no. Calma aí cara que eu vou pegar. Calma, meu. Eu vou pegar aqui, já. O switchbox. Calma lá. Pega, misura. ¡Para la lanterna! Vamos a hacer esto. Estamos lascados. Vamos a hacer esto de spirit box. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Si! ¡Ay, Dios mío! ¡Uno está nacido, mi hijo! ¡Ahi, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahi, Dios mío! ¡Ajúdi' vuelta. ¡ partnerscrits! ¡Eso fue yo! ¡Vamos a darle, Ent،! y es diabólico, es diabólico parece que se sumió no hay nada no hay como sumir En el camino enfrente de ellos, la misma figura del principio puede ser vista una vez más, pero al igual que con el primer avistamiento, esta figura desaparece después de unos minutos. Pareciera que se tratara de un espíritu real, pero lamentable y obviamente, no lo podemos asegurar por completo.